Va a venir el balón señores ahora para la selección uruguaya, le va a pegar finalmente a este tiro de esquina. Hay un hombre sentido en la selección colombiana. ¿De quién se trata por favor, Vale? Hablamos del número 18, Frank Favre. Muy bien, después de esta jugada vamos a repasar si hay o no variantes para este segundo tiempo. Va a venir el tiro para Uruguay, le va a pegar Nicolás de la Cruz, va de pierna derecha, sube. La armada de la selección celeste, le va a pegar finalmente de la Cruz, viene el centro pasado, el cabezazo. ¡Gol! 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 Uruguayo Matías Olivera no me dejó ni pasar a buscar la información en el centro. Por parte de Nicolás de la Cruz entraron como si estuvieran bailando, farándulas, tres hombres, uno, espalda del otro. Buscando el golpe de cabeza en el segundo palo y generó que Matías Olivera empujara la pelota para marcar desde el banco de suplentes. Literalmente hablando, el empate del partido es 1-1 entre Colombia y Uruguay, Martínez. Si hay que pedir algo cuando vas perdiendo y arranca un tiempo es marcar lo más rápido posible. No los dejamos respirar, no los dejamos acomodar. Jugamos nosotros, la tuvimos nosotros y apareció con la vieja receta. Sí, en el equipo de Bielsa pero con la vieja receta. El centro y el cabezazo en el segundo palo. Empata Uruguay con los cambios que ahora podemos decir que empezaron a cambiar. Ojalá esto sirva para acomodar el partido y sobre todo para dar la vuelta. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClub1. Taller Vidal, caja de cambio garantida, 2-203-46-03. Eso libera que en este momento está peleando con Sinisterra. Gana Sinisterra, el esférico le va jugando para donde se encuentra Arias. John Arias que va para donde está Río, centro de Ríos. Pega. En la humanidad del Nico de la Cruz va a ser lateral que hará Santiago Arias para la Selección Colombia. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juega en Terrián. En el grande 24-97, teléfono 2-270-72. La reposición señores que va a ejecutar finalmente. El conjunto colombiano está en forma de lateral, va a ser por lo que sería Tribuna América. Va a venir la salida que va ejecutando otra vez Arias. Arias que viene para Sinisterra, viene al centro, cruza al Arias. Por suerte no había ningún colombiano en las cercanías, por eso va sacando la pelota nuevamente Uruguay en forma de lateral por la tribuna de enfrente. Aseguraste el recambio para el 2024, Citroën Ceres y Taxi, el más vendido del país. En Carrica, Automóvel, Boulevard, casi General Flores. Lateral que va haciendo la Selección Uruguaya, va teniendo Cáceres el control, el balón. Estamos en 41 minutos de este segundo tiempo, va teniendo este lateral que va a ser finalmente enumerado con el 2. Estamos hablando que es Cáceres, que va con la pelota, largo pase de Cáceres de lateral. Buscando, libera para Mica, dio, libera con falta para el árbitro, también tiro libre. Donde se junta el largo y ancho de la cancha, tribuna de enfrente y será para la Selección Uruguaya, lo hace rápido Darwin. Darwin que viene para Uruguay, es el segundo, pasó la pelota, para mí es penal. Ah, para mí es penal, para mí es penal, para el árbitro no pasa nada. Chocó Araujo con el guardameta y está marcando en este momento que se falta y penal para Uruguay. Esto tiene que ser penal para Uruguay, sí señor, porque salió Vargas directamente a darle de bomba a Ujo. Y esto cuando faltan 4 minutos. Cardonero es un regalo del cielo, es penal para Uruguay. Es un regalo del cielo, pero además nace de una jugada a la vieja usanza uruguaya. Pumba para arriba y que el que está arriba corra. Y termina en penal. Neumático Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas. Pirell imita 100 y representantes de Neumáticos Keter. Millán 33, 60, Carlos María Ramírez y Lee Bachelberres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet, 32 años de Neumáticos Millán. Ojo, igual, esta jugada, por ser penal, va a ir a revisión de VAR. Vamos a ver qué es lo que pasa, señores. Tengo tiempo, por favor, para uno más de Nico. Está por reformar normal tu negocio. Días, máquinas comerciales, vitrinas, gelopar, nueva, refrigerada, la mejor, 1.200 dólares. Financiación propia, el mejor precio contado en Montevideo. General Flores y Boulevard Artigas, sucursales en Maldonado y en Mercedes. Señoras y señores, estamos esperando el dictamen del Vidas y están referí para ver si confirma o no. Este penal para la selección uruguaya, a golpe de vista, Cardoner. ¿Qué vimos en esta jugada, por favor? Acá lo que se puede estar revisando en todo caso es la posición del futbolista Araujo a la hora de partir el pase. Muy bien, señores, ¿qué pasa, por favor? En la selección colombiana, Valentín Puntiliano. Expulsado el número 12, Camilo Vargas, el golero del Atlas. Qué precio que tiene Lugo, el mejor puestor de Verduras de Montevideo. Frente a terminar el gol, despedidos al 0-9-9-4-2-4-4-4-7-8. Muy bien, señores, se está siendo revisada. Vale, ¿le quedan cambios a Colombia a todo esto? ¿Le queda un cambio todavía? Bueno, señores, me quedan dos minutos. ¡Ay, penal para Uruguay! Vamos a ver quién le pega. Está siendo todavía revisada. Giorgia Andarrascaeta, que quiere tomar la responsabilidad para ejecutar este remate. Panadería, artesería y confitería Marcela. Más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. No entiendo nada de la raya, pero para mí está habilitado. Bueno, para mí, aunque no esté tan bien. Por las deudas digo. ¡Qué pique bárbaro de Araujo, señores! ¡Qué avivada de Darwin Núñez! Tengo que reconocerlo también. ¡Qué pique de Araujo! Señores, la avivada de los uruguayos en esta jugada. Que puede marcar lo que puede ser el empate del partido. Están quedando dos minutos y va a haber una eternidad de tiempo de recuperación. No puedo más, día. Soy cardíaco, día. Cansado de comprar por Mercado Libre. Que tu compra no llegue en tiempo y forma. Somos los que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. ¿Cuánto hace que ves a Uruguay? Hace varios años. Entonces no sos cardíaco. Quedate tranquilo. Está loco. Muy bien, señores. Se va a realizar la variante en la selección colombiana. Les recuerdo que Camilo Vargas se va a ir del campo de juego. Va a ingresar un nuevo arquero en el equipo cafetero. SmartDron, servicio técnico, electrónica, soluciones rápidas y efectivas. General Flores, 28-30, 0-9-2-0-6-2-6-2-6, SmartDron, soluciones al vuelo. Tengo que también decirlo, Martín, una de las figuras de Colombia Vargas hasta la expulsión. Porque tapó varias jugadas de gol que tuvo el equipo uruguayo. Sí, en el primer tiempo sobre todo. En el segundo tiempo no, pero en el primer tiempo sí. Fue de los futbolistas. Yo creo que marcaron también, más allá del error de los uruguayos, de la deficiencia de Uruguay en la hora de definir. Así se dice, Cardona, quédese tranquilo. Baje. Y, indudablemente, creo que el arquero había sido figura importante. Muy bien, señores. Vamos a ir rápidamente con Valentín. Esta es la variante, por favor, que se produce en la Selección Colombia. Cuarto cambio en tercera ventana. Ingresa el número uno, Álvaro Montero, el golero de Millonarios. Abandona el campo, gol número 11, el futbolista del Fluminense, John Arias. Fue un cambio de taller, Vidal, en cajas de cambio garantidas, 2-203-46-03. Muy bien, señores, Montero, que va a ingresar directamente a la silla eléctrica. Va a pegarle a la pelota. La pidió el Nico de la Cruz. Busca Uruguay. Lo que puede ser, porque no el empate del partido, vamos a tener una tanda de recuperación eterna aquí en el Estadio Metropolitano. Barraca Acas, todo en materiales de construcción, sanitaria, electricidad y pintura, electrodomésticos, entregas en todo Montevideo. Aceptamos toda la tarjeta con débito a domicilio. Rafael, 42-39 bis, Barraca Acas. Le va a pegar a la pelota finalmente Darwin Núñez. Fueron varios que pidieron este balón. Es Darwin que va a ejecutar esta pelota. Busca Uruguay lo que puede ser. ¿Por qué no el empate del partido? En la silla eléctrica se para en este momento Montero. No da la orden. Todavía el árbitro pierde más arco que sería el de la Tribuna Colombes. Darwin Núñez que va a rematar. Todavía no se produce la salida de Vargas que está en el campo de juego. La detiene el árbitro del partido. El corazón que palpita a Mil. Vamos a ver. Le va a pegar el hombre del Liverpool. Está esperando para detener el remate. Es largo y es alto. El arquero Montero todavía no da la orden el chileno Massa. Vamos a ver. Le va a pegar Darwin Núñez a la pelota. Los láser que intentan allí distraer al delantero Artiguenso que va a rematar de pierna derecha. Protesta Max Araujo porque están colándose los colombianos en el área. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Ya estamos pasados del tiempo de recuperación. Será con la derecha. Será con la zurda. Vamos a ver. Darwin que le va a pegar frontal. Bielsa expectante. Creo que quiere entrar a rematar él. Darwin que va a rematar. Procede a más. Va a venir el remate del artiguense. Da la orden el chileno Piero Massa. Efectivamente. Le va a pegar Darwin. Corta carrera. Se gira para ejecutar de derecha. Tiro. ¡Gol! 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 Uruguayo Darwin Núñez para cortar la bufa. Balón que fue alto, fuerte, inatajable. Arriba el palo zurdo del lungo guardameta Montero. En tiempo de recuperación. Uruguay está sacando un empate con un jugador de más. Colombia 2. Uruguay 2. Y como me gusta decir. ¡Anulame esta base! Es el empate uruguayo. Increíblemente no había estado en el partido. Pero participa en la jugada más importante. Porque él se aviva y manda el pelotazo largo. Para que le cometan penal a Araujo. Cuando parecía que le iba a pegar Nicolás de la Cruz. Lo agarró él. Se paró frente a la pelota como todo un hombre. Y le pegó. Como los que tienen 3 en vez de 2. Uruguay empata. Y ahora hay que pensar. ¡Pensar! Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI